Ahora su restaurante Barco de Meño, abre sus puertas en su nuevo local de Boulevard López Mateo 170, entre restaurante Hacienda Real y Bodega Ahorrera, donde le ofrecemos nuestros tradicionales platillos, como campechanas, ceviches, pescados y camarones arreglados al gusto, así como también ven a deleitarte con novedosos platillos, paté y albóndigas de camarón. Restaurante Barco de Meño, mmm, toda una delicia en sus platillos, los esperamos en López Mateo 170, entre restaurante Hacienda Real y Bodega Ahorrera, restaurante Barco de Meño.